El titular del Congreso, Robert Acevedo, cuestionó el fortalecimiento del narcotráfico en la zona norte del país y que estas estructuras criminales se vayan extendiendo a zonas centrales del país. Apuntó principalmente a la Secretaría Nacional de Antidroga, que considera que pese a las denuncias sigue estando en su mayoría manejada por propios agentes vinculados al narcotráfico. Que uno esté indiscutido ya es grave, imagínense el 70%. Quiere decir que las fuerzas de la Senar responden más al narcotráfico que a la propia lucha contra el narcotráfico. Y nunca se hizo nada. Con esas manifestaciones de un ministro no se tomaron las medidas y continúan y nadie salió de allí, están ahí adentro. Eso hay que investigar de por qué Luis Rojas dijo eso y quiénes son y por qué continúan y por qué no se hacen investigaciones al respecto. También cuestionó al comandante de la Policía, Cris Pulo Sotelo. No hubo ningún cambio. Hasta hoy el comandante de la Policía Nacional no se fue después de tantos crímenes. Yo creo que no le importa, no le importa nada. Tal vez crea que Pedro Juana Mambay no sea Paraguay. No sé, pero a este señor no le importa. Pero siempre fue así. Entre las críticas a la Fiscalía, específicamente citó el caso de la fiscal Katia Huemura de Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero continúa una fiscala que fue suspendida por el jurado de juiciamiento. Sin embargo, ella continúa actuando, inclusive en casos de pensiones de droga. Y es más, lanza palabras diciendo que nadie la va a tocar porque ella es fuerte y que tiene mucho respaldo. Por último, apuntó que en la frontera siguen mandando a los grandes narcotraficantes. Si bien es cierto, tal vez las muertes mermaron más, pero el narcotraficante no es muy activo. El EPP creo que más bien si está en el tema del narcotraficante está con los marihuaneros en los montes, ¿verdad? Pero con los grandes narcotraficantes no está, al menos en la zona de frontera. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.